Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos escribir acentos en el teclado con distribución inglesa de nuestra computadora por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien como sabrás Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial y lo cierto es que este sistema operativo tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante ya sea para trabajar estudiar comunicarnos etcétera y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este sistema operativo para que aprendas a utilizarlo configurarlo y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión queríamos aprender específicamente acerca de cómo podemos escribir acentos en nuestro teclado con distribución en inglés y es que déjame decirte que esto está directamente relacionado con temas de configuración para esto vas a dirigirte a tu computadora y una vez acá en tu ordenador lo único que debes hacer es venir en la parte inferior izquierda en el apartado de inicio luego nos venimos a configuraciones y una vez acá antes de continuar debo decirte que este procedimiento funciona tanto para Windows 10 es como para Windows 11 por lo que los pasos son muy parecidos una vez que estés acá en este apartado vas a seleccionar la opción de hora e idioma y acá adentro vas a venir a la parte de izquierdo donde dice idioma ahora simplemente vas a seleccionar donde dice teclado y acá vas a asegurarte de tener uno que diga eeuu internacional si ves que no te aparece debes colocar este idioma en tu computadora para esto simplemente te vienes a agregar un idioma y buscas estados unidos internacional en este caso ya yo lo tengo agregado en la parte de abajo cuando hayas agregado tu idioma simplemente le das en el apartado de opciones y acá vas a agregar un teclado y vuelves a buscar estados unidos internacional en este caso está estados unidos y acá está estados unidos internacional este es el que te va a dar la mejor configuración para tu teclado que tiene una distribución en inglés si seleccionas esta configuración vas a tener como una especie de combinación entre un teclado en inglés con una distribución en español por lo que ahora si nos vamos al blog de notas para colocar un acento o una tilde es bastante simple basta con simplemente localizar la tecla L de tu teclado y contar dos espacios hacia la derecha que por lo general es la tecla que se utiliza para las comillas simplemente vas a presionar esa tecla y luego presiona la tecla que quieras para colocar las tildes que si nos venimos al teclado de pantalla sería esta que está acá simplemente vas a presionarla luego presionas la tecla que necesites y listo de esta forma estarás colocándole la tilde a cualquier letra como pudiste ver es bastante sencillo colocarle acento o tilde en un teclado con distribución en inglés ya que lo único que necesitas es configurarlo correctamente y listo si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós